Vaya situación lamentable que se vivió en Nuevo León, ya que al menos dejaron 9 muertos por ataques con armas de fuego el día miércoles. Según la información del financiero, el pasado miércoles 26 de junio, la zona metropolitana de Monterrey reportó una jornada de violencia extrema, con balaceras y ejecuciones en avenidas principales y a plena luz del día que dejaron 9 sin vida. A la 1 de la tarde, el municipio de San Pedro, considerado uno de los más seguros de México, vivió un atentado en la avenida Morón Esprieto, que dejó como saldo una pareja muerta. Los hechos fueron reportados a la altura de la calle Jiménez en la colonia Lucio Blanco, cerca de la entrada principal de una universidad privada. El saldo fue de una mujer de 30 años y un hombre de 35 sin vida. El hecho trastocó la vialidad en la ciudad al ser una avenida que atraviesa de Santa Catarina hasta Monterrey. La inútil policía atiende supuestamente el reporte de dos personas fallecidas por armas de fuego en Morón Esprieto y Vasconcelos. Luego, de manera simultánea, fue reportado el hallazgo de una mujer sin vida con varios disparos en el rostro y el hombro, al interior de un domicilio de la colonia Nuevo San Rafael, en Guadalupe, al oriente de Monterrey. Presuntamente, hombres armados ingresaron a la fuerza para ultimar a balazos a la mujer de 38 años. Al otro extremo de la ciudad en Santa Catarina, se movilizaron los agentes ministeriales y policías tras el reporte de disparos. A su llegada, confirmaron que el ataque cobró la vida de un hombre cuando estaba por ingresar a su casa en la colonia La Ermita. Por la mañana, en la zona norte del municipio de Monterrey, se registró un ataque que dejó tres muertos y dos heridos de bala, luego de que sujetos armados irrumpieron en una casa de la colonia San Bernabé II, dosaba sector. Las primeras investigaciones arrojaron que el domicilio era señalado como punto de venta de droga, por lo que las autoridades mantienen esa línea de investigación. Más temprano, en Guadalupe, se reportó la muerte de un hombre y un herido por proyectiles de arma de fuego en la colonia Toyac de Álvarez, aunque las llamadas autoridades indagan si los hechos obedecieron a un altercado entre vecinos. Más tarde, se reportó el asesinato de un hombre de 45 años en La Morita del municipio de Montemorelos. Esta región citrícola del estado se encuentra un poco más de una hora de la zona metropolitana, pues vaya situaciones lamentables que ocurrieron en Monterrey y en los alrededores en el área metropolitana. Es gravísimo, gravísimo lo que ocurrió y después de la tormenta, de toda la lluvia que se generó en el estado, de repente se desató la violencia detrás de ello. Cártel del noreste y Cártel del Golfo, principalmente. Entonces, pues ahí lo tienen, esta situación que se sigue normalizando en Nuevo León y también en varias partes del país, pero Nuevo León es una situación terrible, pero bueno, hasta aquí dejamos la información.